Dentro de que en este momento los títulos de Inditex cotizan en zona de nadie, esto es lejos de soportes y de resistencias clave, al menos parece que éste quiere poner rumbo a la zona de resistencia que presentan los máximos de octubre y de diciembre. Desde el punto de vista del análisis técnico, sólo por encima de los 33,15 euros podremos decir que algo estaría empezando a cambiar en este título. Por encima de esta resistencia, en teoría, presentaría el camino despejado hasta los máximos históricos que alcanzó en diciembre de 2015 en los 34,68 euros. Mientras tanto, sólo podemos esperar a que el precio nos confirme en las próximas sesiones semanas la superación o no de esta resistencia.